Aquiles Music Desde los tiempos atrás pa' pie era narcotraficante Por eso que de niño ando pesando los diamantes Me busco y vendo en la blanca por eso que soy un gante Desde los tiempos atrás pa' pie era narcotraficante Por eso que de niño ando pesando los diamantes Me busco y vendo en la blanca por eso que soy un gante Viene a poner el orden, el mundo musical, hay un maldito desorden Rochini ni fecho, ellos lo tienen fultrao El es Matin Gua Gua Gua, eso es lo que está quemado Los chamaquitos de ahora ya no miran muñequitos Escuchando unos raperos, un disparate y tan pegao Hablando disparate que han matao Yo estoy tranquilo, yo vendo los kilos, yo quiero efectivo Yo tengo la chanty a tu corativo, tengo una maleta que tiene 90 Mi abuelo la vende desde los 70, por eso de niño yo tengo mi cuenta Yo fui a la escuela pa' multiplicar y saca mi cuento Y la fibra es lirica, a la hora quiere que me pongan El rompe instrumentales, yo rompo donde me pongan El mejor improvisando, no tengo ni un verso escrito Lo mío es de la mente de los tiempos, ahora quiere que me ponga Manito red de payada, porque viste mi progreso, ahora te quiere pegar El mecapo HD y es que tú no me conoces, yo improviso donde quiera El hombre de la milbosa y tu mujer me tienes harto haciéndome todas las voces De los tiempos atrapa, piel anarco traficante Por eso que de niño ando pesando los diamantes Me busco y vendo en la blanca, por eso que soy un gante De los tiempos atrapa, piel anarco traficante Por eso que de niño ando pesando los diamantes Me busco y vendo en la blanca, por eso que soy un gante Me busco y vendo en la blanca, por eso que soy un gante Tú viste uno, te loco, voceate, por ahí viene el loco Ahora ves mi progreso y sabes que en la música soy otro Y ahora te quiere pegar, tú te quieres recortar Pero no te voy a dejar, porque viste mi progreso Ahora me quiere llamar, ahora me quiere buscar Yo, this is mega flow No voy a decir mucho Chauri Colling Mr. Light Esas son la gente mía Las que son reales Y yo soy el mega flow Ya no somos de los más románticos Ahora andamos rompiendo barreras Eh, espérate, faltó alguien R.I.P. El Kun y mi hermanito Ah, discúlpenme Go Music Produciendo El Flaco Aja Carlitos Guau Que de los tiempos atrapa piedra narcotraficante Por eso que de niño ando pesando los diamantes Me busco y vendo en la blanca, por eso que soy un gante Que de los tiempos atrapa piedra narcotraficante Por eso que de niño ando pesando los diamantes Me busco y vendo en la blanca, por eso que soy un gante Adiós Gracias.